La supervivencia del Estado de Derecho y de la Democracia exigen un gran compromiso de quienes ejercen el poder público en las distintas ramas y órganos del Estado. Para cumplir con los propósitos de alcanzar los valores que quiere la Constitución Política de 1991, es necesario en ese sentido que se entienda que uno de los fundamentos de nuestro Estado de Derecho consiste en la independencia entre las ramas del poder y también en el respeto, en el acatamiento a las decisiones judiciales. No importa que se esté o no se esté de acuerdo con una determinada sentencia. Si esa sentencia ya se ha dictado, con independencia de los recursos que puedan existir contra ella, de todas maneras, sus mandatos, sus órdenes tienen que ser cumplidas. No es posible invocar las discrepancias o el no estar de acuerdo con la sentencia para dejar de cumplirla. Especialmente el gobierno. Sería un pésimo mensaje para Colombia y un nefasto precedente para la democracia que el gobierno nacional quisiera apartarse del cumplimiento de las decisiones judiciales para sacar adelante sus propios criterios y sus propias concepciones sobre cómo debe operar el poder público. Es muy importante y es necesario que tengamos en cuenta todos estos elementos cuando analizamos la sentencia de la Corte Suprema de Justicia sobre el derecho constitucional a la protesta pacífica. La protesta tiene que ser pacífica, pero las autoridades también que tienen que guardar el orden público tienen a la vez que sostener un sistema en cuya virtud sea respetado el derecho de quienes participan en las protestas. Protestas, repito, pacíficas. Pero la protesta es un derecho fundamental, como la libertad de reunión, como la libertad de expresión. Y sobre estos temas se ha referido precisamente la Corte Suprema de Justicia en un fallo de segunda instancia. Ya no hay tercera instancia, si entonces en este momento no hay recurso, hay la posibilidad de que la Corte Constitucional dentro de su discrecionalidad seleccione el asunto y lo lleve a revisión eventual. Pero eso no autoriza para nada a las autoridades a las que se impartió la orden para desconocer el fallo de la Corte Suprema de Justicia.